Unilever anunció que invertirá 400 millones de dólares durante los próximos tres años para construir una nueva planta de manufactura en el estado, que creará 1.200 empleos directos e indirectos con una planta que se prevé. Inicie operaciones en 2024 donde se fabricarán productos de belleza y cuidado personal para exportación regional. 400 millones de dólares de Unilever, que es la empresa de cosméticos, se viene a Nuevo León. 8 mil millones de pesos.